Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN. El Plan Operativo Anual en Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN es la herramienta de planificación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional SINASAN. Este instrumento permite optimizar los recursos financieros de cada institución, así como monitorear el cumplimiento de metas anuales trazadas para promover y asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad de Guatemala.